Este video es patrocinado por TheBeastHosting, gran calidad a bajo coste, y por GGCrafts, el mejor server de todos los tiempos. Hola y bienvenidos una vez más, aquí quien les comenta MaxMarce28. Y lo prometido es deuda, hicimos ya el primer video de cómo crear tu web para Minecraft completamente gratuito. Este sería el video número 2 porque el video número 1 ha tenido bastante éxito. Les ha gustado a ustedes, así que lo prometido es deuda. Les traigo nuevamente, ¿por qué empezamos a MaxMarce28 de nuevo? Bueno, solo vamos a hacer como intro esta parte. Vamos a pasar, vamos a volver a lo que sería la web que estábamos creando. Y en el video de hoy ídolos vamos a ver cómo configurar el menú este que tenemos aquí arriba. Lo vamos a hacer 2.0, bien épico, al mejor estilo de ShopServer. La idea es tener algo así, similar a esto, terminado para el día de hoy, aprender cómo hacerlo así de pro y de épico. Le da un aspecto mucho más profesional a nuestra web. Así que vamos a volver. Lo primero que tenemos que hacer es, obviamente, loggearnos con nuestra cuenta de engine. Ingresar con nuestra cuenta como siempre. Y vamos a ir aquí a la parte superior de nuestra página. Vamos aquí donde dice admin. Y una vez aquí vamos a buscar la solapa que diga módules. En esta pestaña vamos a hacer una limpieza. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de lo que sería un plan gratuito. Y el límite de módulos es menor a 20. Así que nosotros vamos a dejar 19. Para que no nos receten el contenido de nuestra página. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a borrar? Vamos a ver. Post Top. Este lo vamos a borrar. Al Top Poster. Que lo digo al revés. Al City Activity Wall lo vamos a dejar. New también vamos a dejar. Group Pay. Este lo vamos a eliminar. Tranquilos que luego se pueden agregar. Si ustedes quieren los pueden volver a agregar. Aquí están todos los módulos disponibles. Los gratuitos y los premium. Vamos a ver Minecraft Server Botting. Vamos a eliminarlo porque no nos sirve. Minecraft Server Status. Como dijimos en el video anterior. Vamos a utilizar Buicraft. Así que el de Engine no nos interesa. Buicraft para la tienda obviamente. En próximos videos vamos a ver cómo crear un foro. Y por último cómo crear una tienda. MC Server Online Player. Tampoco nos interesa. Top Players tampoco. Vamos a ir limpiando. Como verán ya tenemos 18. Con eso es suficiente. Podríamos seguir eliminando. Ustedes pueden seguir depurando. No es necesario. El límite que nos exige para el plan gratuito. Es menor a 20. Así que estamos cumpliendo con eso. Ahora a continuación. Vamos aquí. Como verán donde dice todos los módulos. Y vamos a buscar el módulo que diga. Menú 2.0. Vamos a ver. Aquí está. Menú Bar System. Está en la pestaña Menús. En la columna esta que te había mencionado anteriormente. Vamos a darle. Una vez que le apuntamos aquí. Vamos a darle a Create Module. Vamos a ponerle en menú. 2.0. Maxmar C28. Bien. Eso solo para que yo me guíe y me acuerde. Y no la cague después. Como verán. El menú 2.0. Maxmar C28. Ya ha sido creado. Ahora le damos aquí a Edit. Y a Edit Module. Le hacemos clic aquí. Se nos va a abrir. Esta pestaña. Así completamente vacía. Vamos a poner Create Menu. Y vamos a ver. El primero que vamos a crear va a ser un botón que se llame Home. Le vamos a poner el link de Home. Aquí está. Este es un link automático. El acceso que sea para todos los usuarios. Ustedes pueden también designar botones que solo los admins vean. O solo los usuarios registrados. Nosotros lo vamos a poner que sea para todos. Bien. Ahora a continuación. Antes de subir lo que sería nuestra imagen de menú. Esa que le va a dar la característica única. Vamos a abrir una nueva pestaña. Y vamos a escribir lo siguiente. 100x100. Minecraft. Icon. Para que nos aparezcan diferentes iconos. Nos vamos aquí. Debe ser de 100% mínimo. Puede ser más grande. Nosotros vamos a buscar un icono que represente el Home de nuestro servidor. Esto ya es a gusto de ustedes. Yo lo voy a hacer solo a modo de ejemplo. Voy a elegir un icono. A ver cuál puede ser. Este está lindo y es de 100%. Lo voy a guardar en el escritorio. Ya lo tengo guardado. Ahora vamos a hacer clic aquí donde dice Upload Image. Vamos a buscar el icono. Como verán aquí está. 100%. Le doy a abrir. Se me va a cargar aquí una previsualización. Ya tenemos todo listo. Le voy a dar a Create Item. Ya tenemos creado el Home. Ahora vamos a crear el foro. Es muy sencillo como verán. Vamos nuevamente. A ver. Vamos a hacer clic aquí. Create menu item nuevamente. Vamos a poner ahora Forum. Aquí donde dice Menu Link. Vamos a elegir Forum. Así que de simple acceso para todos. Buscamos una imagen nuevamente. Voy a elegir esta. Es de 100% también. Así que la vamos a guardar. Igual. El mismo proceso se repite para todos los apartados. Ahora hacemos clic aquí donde dice Upload Image. Nuevamente. Vamos a ver. Esta es nuestra imagen de 100%. Se va a cargar. Vamos a dejar todo tal cual está. Y le vamos a dar a Crear Item. Si se les traba o tarda un poco en cargar. Como está pasando ahora. Simplemente le damos aquí. Como para refrescar. Nuevamente Enter. Ya tenemos dos. Tenemos el Home y el Forum. Ahora por último vamos a hacer la tienda. Con un enlace externo. Vamos a ver. Vamos a crear otro item más. Vamos a ponerle esta vez Tienda. O Shop. Como quieran. Ya que estamos poniendo los nombres en inglés. Vamos a hacerlo en Shop. Para que sea más universal. Para que lo entiendan todos los idiomas. Generalmente se manejan con el inglés. Ahora donde dice Menú Link. Esta vez vamos a poner nosotros. Custom. Aquí está seleccionado ya. Y aquí hay que poner el link a donde nos va a redirigir. Yo en mi caso voy a utilizar un Boycraft que ya tengo creado. Más adelante vamos a ver como editar nuestro Boycraft. Y para vincularlo sobre todo con nuestro servidor. En este caso yo tengo un Boycraft que es ggcraft.boycraft.net. Ok. No nos olvidemos que tengo que poner HTTP 2.2 bars. Ok. Una vez realizado esto. Vamos a buscar otro icono más. Que esta vez que represente una tienda. Tienen que ser de 100% para evitar problemas. Vamos a ver que icono puede representar tranquilamente una tienda. Este icono es de 100%. Está bueno. Está atractivo. Dan ganas de hacerle clic para entrar a ver que onda. Vamos a guardarla. Nuevamente cargamos la imagen como veníamos haciendo. Se nos va a cargar aquí. Y le damos a crear. Si se traba. No sé por qué motivo hoy están dando mal en Jean. No importa. Si a ustedes les llegara a pasar. Ya saben hacen clic en el URL completo del buscador. Y vamos a actualizar. Ok. Ya tenemos estos tres botones creados. Ahora a continuación vamos a Style Editor. Vamos a editar el estilo de nuestro menú. Acá por primera vez ya podemos empezar a visualizar como está quedando. Como verán los nombres están muy abajo. Yo quiero que esto esté más centrado. Así que vamos a hacer lo siguiente. Tenemos para elegir tres tipos de posiciones. Yo les recomiendo que pongamos aquí. Que se acomode automáticamente en la parte superior de nuestra web. De igual forma nosotros podemos ir chequeando constantemente como estaría quedando en la tienda. Ya vamos a ver como estaría quedando en la web. Ya vamos a ver como hacemos eso. A continuación vamos a poder seleccionar el estilo en el que queramos. Por ejemplo tenemos este que es el básico gris. Nos cambiaría el estilo general. ¿Qué más tenemos? Tenemos a ver el Large. Hay un montón de estilos que ustedes pueden ir seleccionando. Vamos a dejar este, esta Pro, porque tiene los botoncitos más grandes. A continuación vamos a ver. Tenemos toda esta otra columna donde tenemos el Background Style. El Font Style que es el estilo de letras. Aquí en Background Style nosotros podríamos cambiar este gris por los colores que nosotros queramos. En mi caso me gusta así el estándar. El Font tranquilamente podríamos elegir otro formato de letras. Ahora a continuación vamos a hacer la posición. Vamos a subir un poco esto para que quede más centrado. Como verán si yo hago clic aquí empieza a bajar. Entonces vamos a hacer clic en la flecha así. Hasta que lo dejemos más o menos centrado. Un poquito más ahí en 20 lo vamos a dejar. Como verán ya está más o menos en el medio. Position Graph. Estos ya son todos otros valores que ustedes pueden ir viendo. Pueden ir tocando, jugando con los colores, los contrastes. Eso ya es a gusto de cada uno de ustedes. Para el botón de selección. Para que cambien en el caso de que quieran hacer clic. Menú Icons. Nosotros ya tenemos prácticamente lista y configurada la barra. Ahora a continuación vamos a ir a la pestaña Módulos y a la pestaña Módulo Manager. Una vez aquí vamos a ir a Page. Y dentro de Page aquí como verán Top Menú. Vamos a agarrar, vamos a agregar un nuevo módulo. Como habíamos aprendido en el video anterior. Ahora vamos a buscar el módulo que hemos creado al principio del video. Menú 2.0 MaxMarce28. Vamos a dar Add Módulo. Y ahora al antiguo simplemente lo vamos a eliminar. Nos va a preguntar si queremos removerlo. Efectivamente sí. Y ahora podemos pegar un vistazo a la página. A ver cómo ha quedado. Como verán el módulo ha quedado arriba. Eso siempre me pasa. Vamos a acomodarlo para que quede abajito. ¿Cómo resolvemos esto? Nos vamos a Style Selector. Y aquí donde dice Fixed Top vamos a poner Self Container. Es decir que se contenga a sí mismo. Una vez que ya hayamos hecho clic ahí se va a actualizar en tiempo real. Ya saben cómo es Engine. Ahora podemos actualizar nuevamente nuestra página. Y como verán ya está en la posición central. Que es más o menos lo que nosotros queríamos. Ahora a continuación ¿qué más podemos agregar? Para que quede más prueba vamos a agregar un botoncito más ahí. Que sea para los usuarios que quieran contactarse con nosotros. Con el staff o con el dueño del servidor. Volvemos aquí como verán es bastante intuitivo. Vamos a Menú Manager. Vamos a crear un nuevo menú ítem. Esta vez le vamos a poner Contact. Para aquellos que se quieran comunicar. Como verán hay una pestaña ya diseñada para el contacto. Buscamos un icono más que sea de 100%. Como verán es muy metódico. Es muy sencillo. Este está bueno. El del Enderman. Guardamos la imagen. Nuevamente Upload. Qué tedioso Max War. Siempre repitiendo. Bueno pero así es para que ustedes se lo aprendan. Le damos a crear. Se nos traja de nuevo Engine. Vamos a actualizar. Ya tenemos otro menú más. Así de simple. Podemos ir agregando o quitando. Si ustedes quieren eliminar. Simplemente harían clic aquí en la flechita. O si lo quieren editar. Harían clic aquí en Edit. Vamos a ver cómo está quedando esto. Clic aquí. Vamos a ver. Como verán ya está bastante más proporcionado. La verdad cambia totalmente la estética de lo que sería nuestra web. Qué vamos a hacer a continuación. Vamos a hacer que esto quede más centrado y más bonito. Con un truquito. Le voy a enseñar un truco. Vamos aquí donde dice Module Manager. Nuevamente Page. Vamos a agregar un módulo que no vamos a utilizar. Lo vamos a dejar así tal cual. Vamos a agregar otro módulo más. A este lo vamos a dejar aquí en el centro. Entonces ahora va a haber un espacio invisible. De dos módulos que no utilizamos. Nos vamos nuevamente a la página. Para ver cómo se aplicaron los cambios. Como verán ahora tiene un espacio entre medio. Ya no está pegado a los bordes. Lo cual aunque no lo crean ustedes. Cambia significativamente la forma que tenemos de apreciar esto. Podrían agregar si quieren dos módulos más. Para que quede más centrado. Y ahora este es un detalle ya muy de quisquilloso. Vamos a hacer que quede todo en el medio. Que queden abarcadas todas las casillas. Porque esto es un dolor de cabeza. Es más que nada prueba y error. Podemos ir directamente a editar desde aquí. O ingresar de la forma que ya sabemos. Podemos cambiar el valor por defecto. Y poner 70. Y ver cómo cambiaría la página. Como verán ahora están abarcando más los botoncitos. Quizás si le ponemos 90. Quedaría del todo bien. Vamos a ver. Lo que hicimos ahí. Como verán cuando nosotros apuntamos. Ahora se tiene un efecto de movimiento. Lo cual está bastante chulo. Si hacemos clic en Home. Nos lleva a la página principal. Si hacemos clic en Forum. Nos lleva al foro. Como verán discusiones generales. Y ustedes ya saben. Vamos a Admin. Quick Edit. Y aquí simplemente haciendo clic aquí en Edit. Podemos empezar a editar. New Anuncer Settings. Podemos crear un nuevo foro. Vamos a hacerlo ahora. Ya que estamos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lo hacemos completo. Aquí en Foro Name. Le vamos a poner por ejemplo. Reportes. De hacks. Spam. Y trampa. Y aquí le vamos a poner una descripción. Reporta. Aquí. Todo. Lo que. Creas. Conveniente. Así los usuarios sepan más o menos de qué trata. Tenemos. Algunas características. Por ejemplo. Que se puede habilitar los comentarios. Las notificaciones por mail. Esto todo lo podemos dejar así por defecto. Quienes pueden ver este tipo de foro. Todos. Si nosotros queremos crear un foro solo para el staff. Podremos poner aquí para administradores. Le damos a Crear Forum. Como verán. Ya se ha creado el nuevo foro. Se llama Reportes. Hack. Y Spam. Si ahora yo actualizo nuevamente. O hago clic aquí en el botón de foro. Ya tenemos tres treads diferentes. Podemos traducirlo al español también. Sin ningún tipo de inconveniente. Podemos poner. Discusiones. Generales. Bien. Y aquí la descripción podría ser. Postea. Postea. Todo. Lo que. Quieras. Aquí. Bien. Vamos a darle a edit. Y como verán. Aquí se va a actualizar. Dice que está redirigiendo. Ok. Discusiones. Generales. Ya está en español. Podemos corroborarlo aquí en la página. Y. Está la traducción. Todo lo que hicimos. Postea todo lo que quieras aquí. Ok. Así de sencillo. Por último. Podríamos ir al shop. Haciendo clic en este botón. Nos llevará. A lo que sería la nueva pestaña. Como verán. Desde mi página. De mi servidor. GG Crafts. Ya más adelante. Vamos a ver cómo crear un boycraft. Pero es muy sencillo. Ustedes lo pueden hacer tranquilamente. Sin ningún problema. Para enlazarlo. Hasta que lleguemos a esa parte. Vamos a poner para atrás de nuevo. Así volvemos a la página. Lo último que me quedaría enseñar. Es cómo hacer que se abren una nueva pestaña. Porque si nosotros hacemos clic. Se nos va a abrir en una pestaña común. Volvemos a Module Manager. Buscamos nuestro módulo. Editamos. Vamos a buscar donde dice shop. Vamos a editar aquí. Edit Item. Y ahora a continuación. Donde dice aquí. Window Target. Vamos a poner que lo abra en una nueva pestaña. Así no nos cierra la página. Y en una nueva pestaña de nuestro navegador. Nos va a abrir la tienda. Ok. Vamos a poner Edit Item. Ya saben se traba. No sé por qué. Me odia. Ustedes simplemente actualizan y ya. Y ahora si hago clic aquí. Como verán. Automáticamente me lo abren en una nueva pestaña. Y sigo teniendo la página de Engine abierta. Para que ellos vayan al foro. O hagan lo que quieran. Comentar. O ver quiénes están conectados. ¿De acuerdo? Y bueno ídolos. Hasta aquí. Esta parte 2. De cómo crear una web para tu server de Minecraft gratis. Espero que les haya gustado. Y para vos crack que sos nuevo. Este es la primera vez que ves uno de mis videos. Te comento. La programación de mi canal es la siguiente. Lunes y viernes subimos. Enchúlame el server. Enchúlame la network. Enchúlame el minigame. Plugin packs y mapas únicos. También esta nueva serie. De cómo crear y darle nuestro toque único y profesional. A nuestra página web para nuestros servidores de Minecraft. También los espero por el canal de mi abuelito. Aquí al final tendrán el enlace. En un recuadro para hacerle clic. Vayan y suscríbanse. Los espero por ahí. Es un canal de troleo. Me hago pasar por un viejo. Hablamos por Skype con gente que no conocemos. La verdad está bueno. Los espero por ahí. Un like, comentario y suscripción son un muy buen gesto de gratitud. Y será hasta la próxima. Adiosito. Chao, chao. Adiós. Abro. Suscribite. 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 Fomenta y dale a like. Suscribite. 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 Fomenta y dale a like.